Ella pone Netflix pero no lo vemos Porque a solas siempre nos comemos En mi cama siempre inventamos algo nuevo Que siempre nos termina de gustar Vamos a la 4, Don K Y ahí mandado para el Carrizo Dominicana, Saúl, préndeme la bocina Baby tú estás rulado y preocupa la Percocés Estás basa por dentro y yo te lo voy a poner Si tienes algo roto yo te lo voy a coser Vente con dos amigas que yo puedo con las tres Baby tú estás rulado y preocupa la Percocés Tú estás rulado y preocupa la Percocés Tú estás rulado y preocupa la Percocés El hueso Prende, prende, prende Esa menor me está mirando y se pone como Lucía Andan las tres amigas María, Vanessa y Sofía Tiene una cara que le entrega pero no lo fía Eso pa' mí no aplica porque la tengo prendía Una malita, una diablita Claro que la pongo loco yo si la parita Dando pan en los teteos más duros que mi abuelita No te quiero contar mucho Habla morita Habla morita El hueso El hueso Baby tú estás rulado y preocupa la Percocés Estás basa por dentro y yo te lo voy a poner Si tienes algo roto yo te lo voy a coser Vente con dos amigas que yo puedo con las tres Baby tú estás rulado y preocupa la Percocés Mami tú estás rulado y los vecinos llamaron pa'l CAI Le dijeron a la tomba que también me llamo RAI Que me gustan los teteos, full perreos, black and white Que soy un loquita y que no me corrige ni mi MAI Ajá Rainer, ¿eso qué es? Hablamos, hablamos Habla morita, habla morita, habla morita, habla morita Habla morita, habla morita, habla morita, habla morita Habla morita, habla morita, habla morita, habla morita Habla morita, habla morita, habla morita Yo voy pa'l banco A depositar yo no sé cuánto tanto dinero en el cuello Más lo que me estoy buscando cantando Fue que saquen hoy a mi corillo De lejos hoy en día somos multimillonarios No sé cuánto ronda un salario Tu mujer está fundida con mi flow extraordinario No te metas conmigo que tengo amigos sicarios Decimos que maten brutos y la esperanza del bar Ya estamos más pero es lo que me está llegando Cubanita pa'l Tony porque se la está bregando Mango un trozo de dinero pa' mi gente En R.D. el alcalde y en Colombia el presidente Tía Paola Llegaron los que van a pegar de embo en Valle del Parque Ella es la que escribe quiere que se lo maltrate Será su martillo y me pide que la clave Quiera sin condones pa' que adentro yo la cabe Dime cuándo es que el lugar ya te lo sabe Y yo le llego pronto Trae amiguitas pa' mi combo Ese culito te lo rompo Grita pa' que lleguen los tombos Bow fox Dime cuanto es Ma y yo le llego pronto To' to' Pero muese to' Baby tu te arrozas ahi por culpa la pa'l cose Etás vació por dentro y yo te lo voy a meter Si tienes algo roto yo te lo voy a cose Vente con tus amigas que nos gusta pa' tres Bei cara de embo en Colombia hombre Si usted lo que tienes cara de puh Habla amorita Gracias por ver el video